Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Este es un vídeo muy cortito, es un vídeo simplemente recordatorio Para recordaros que quedan aproximadamente, desde el momento de publicación de este vídeo 24 horas para cerrar las inscripciones para el megatorneo de este parche 2.6 Recuerdo un torneo que va a tener 115 euros en premios para los 8 primeros clasificados Abierto a todo el mundo, insisto, desde la gente que más haya practicado, que tenga más manos, que tenga personajes más chetados Y aspire a ganar, como simplemente aquellos que queráis participar por diversión O aquellos que simplemente os queráis probar, todo el mundo es bienvenido, además es la primera vez que voy a participar yo Así que no me dejéis solo, por favor Tenéis el enlace en la descripción, tenéis el enlace al vídeo original donde explico todo el tema de cómo funciona el torneo Recuerdo, menos de 24 horas, no más 24 horas aproximadamente para cerrar inscripciones Y el lunes que viene empezamos ya con los 3 del clasificatorio, de lunes a jueves Y la semana siguiente, lo que sería la fase final con los enfrentamientos 1 contra 1, con sus baneos y tal Que es la parte espectacularidad del torneo Así que por favor, no lo dejéis para último minuto, no os empanéis Que luego me llega gente que me dice, me quiero inscribir cuando ya están las inscripciones cerradas Así que, mensajito privado por Discord Si por algún problema, porque últimamente no sé qué está pasando No me podéis enviar un mensaje privado a mí Si me enviáis a cualquier mod A Jotao, a Eviki, a Zoro, a quien sea A cualquiera de los muchos mods que hay Brandon, quien sea, da igual Y él ya me hará llegar a los datos para inscribiros al torneo a mí Y ya está, simplemente era avisaros de esto Recordaros, 24 horas, no tardéis Mandad ya la solicitud En el momento de estar grabando este vídeo ya somos casi 60 A ver si logramos llegar a ser más que el último torneo Que al menos apunte 10 o 15 personas más Y superamos al menos el anterior torneo Y nada, sin más, hasta aquí la información Simplemente un recordatorio Como digo, quien no sepa de qué va y esté interesado Tenéis en descripción el vídeo ya más largo Donde explico todo el funcionamiento para que tengáis claro Y no haya luego ningún problema Que quedéis eliminados por no saber cómo funciona Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!